El Tiempo Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda Brindar con mis amigos Que me canten los parientes Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios Y muy ágil con las armas Me anden con papelitos Que es mi firma, mi palabra Al César lo que es del César Al Encho lo que es del Encho Y a todos los elementos Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho En la empresa familiar Todo camina derecho Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerquitas de Culiacán Para pensar en mis cosas Y para formar un plan Y para formar un plan Por el radio y la clave Para que nada salga Pa' que nada salga más Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que compuso el corrido Al que compuso el corrido Le reitero mi amistad Cantar Cantarme lindas canciones Para un hembra enamorar Para un hembra enamor Encho lo que es del César Comunicación Encho lo que es del César